Viernes Santo, una fecha donde se recuerda el último día de vida de Jesús, condenado a morir en una cruz que él mismo debió cargar hasta el Monte Calvario. En actualidad, cientos de salvadoreños participan de las actividades de la Semana Santa, y es el día viernes cuando las calles son vestidas con las tradicionales alfombras, que reflejan la devoción católica popular y que forman parte del recorrido de la procesión del Santo Entierro. Y tenemos representados los cinco nuevos distritos, cada uno de los módulos o cada uno de los distritos está representado con una de sus iglesias más representativas. Comentarles que nosotros empezamos esta alfombra desde ayer a las 8 de la mañana, y la estuvimos terminando por ahí de las 5 y media, 6 de la tarde de ahora, participamos alrededor de 150 personas. En San Salvador, el centro histórico, se convierte en el escenario principal de esta actividad, donde la feligresía católica conmemora así la pasión y muerte de Jesucristo. Están más trabajadas, y aquí hemos podido notar también que había unos extranjeros haciendo una, que es esta de Juan. Hemos visto bastantes extranjeros también yendo a las iglesias en el mediodía, y todo me ha parecido muy bonito, diferente. Siempre hemos venido, y eso comentábamos con él, que hoy hay más personas visitando los lugares, visitando el centro histórico y siendo parte de lo que es las alfombras. Luego de esta actividad, la feligresía espera la misa de resurrección del domingo y el lunes de Pascua, con los que se pone fin a las actividades religiosas de la Semana Santa. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.